Buenas a todos y bienvenidos a mi nuevo canal de YouTube. Bueno, antes de nada tengo que decir que estoy un poco nervioso. Es la primera vez que me pongo delante de una cámara yo solo, pero bueno, tenía ganas de intentarlo, apetece crear mi propio contenido y a diario recibo muchos mensajes de gente que me pide que me abra un canal. Así que bueno, aquí estoy, vamos a ver qué sale y bueno, vamos a intentar darlo todo para entretener a la gente y que se lo pase bien un rato conmigo y sobre todo pasarlo yo bien, que es lo importante. Lo que vengo a hacer en este vídeo, ya que no quiero hacer un vídeo típico de presentación de dos minutos hablando de lo que voy a hacer y tal, es un preguntas y respuestas. Así que la gente que todavía no me conoce me puede conocer un poquito más y saber qué hago aparte de editar vídeos. Ayer subí una historia en mi Instagram que la tendréis por aquí pidiendo que me hicierais preguntas. Así que voy a intentar responderlo todo con la mayor claridad posible para que la gente, pues eso, me conozca un poquito más. Tengo por aquí el móvil, algunas preguntas que he seleccionado y voy a intentar responder todo lo que pueda. Lo primero y lo que más me habéis preguntado es ¿para cuándo el canal? Esta pregunta la quería responder básicamente para aclarar un poco lo que voy a hacer en este canal. Mi intención es hacer un poco de todo. Tanto vídeo con los faps, incluso retos de fútbol, cualquier cosa que se me venga a la cabeza o que me dejéis por comentarios. Eso es de lo que irá mi canal. Eso sí, yo soy una persona que me da por algo y a lo mejor a los tres meses lo he dejado o menos. Y también voy muy liado de tiempo. Sí que es lo que voy a intentar es ser lo más regular posible, con vídeos, directos y tal. Que por cierto, el canal de Twitch también lo tengo activo y ya he hecho un par de directos, pero eso, no sé lo que va a durar este canal, cada cuanto subiré vídeo. Espero que ser continuo y tal, pero bueno, nunca se sabe. La siguiente pregunta es ¿cuántos años tengo? Tengo 21 años. A pesar de tener esta cara de niño, que parece que tenga 15, tengo 21 y el 24 de marzo hago 22. ¿De dónde soy? Soy de Alicante, de un pueblo que se llama Elda. Lo he dicho en varios directos y tal, pero bueno, hay gente que no lo sabe, así que de ahí soy. Una pregunta que me ha gustado mucho es ¿qué tal estoy? La verdad es que estoy muy bien, estoy en un gran momento de mi vida, estoy viviendo experiencias increíbles, viviendo con amigos, familia está bien, mis amigos también están bien. Estoy muy, muy, muy bien, muy contento, la gente me está apoyando muchísimo, cada día recibo mensajes de apoyo, que eso me, la verdad es que me llena la verdad es que estoy muy, muy, muy bien, muy feliz y muy contento por todo. Pero estaría más contento si te suscribes y le das like a este vídeo. Una de las preguntas que más he repetido es ¿qué he estudiado? Yo estudié la ESO, hice bachiller, científico hice la selectividad, que la probé con una muy baja nota, pero bueno, está aprobada y me fui a un grado superior de iluminación, captación y tratamiento de imagen, creo que se llamaba. Nada, lo terminé, me vine a Barcelona, a Terrassa más concretamente a estudiar un curso de efectos especiales. Para ser sincero, el curso de efectos especiales no me ha servido de nada, o sea, no he aprendido nada y el grado superior me sirvió para darme una base a la hora de editar y tal. Pero todo lo que yo he aprendido, lo he aprendido por mi cuenta, con tutoriales, etc. Eso sí, mi recomendación es que estudiéis. Considero que no es necesario el título no en todos los trabajos, pero si en casi todos te piden una titulación y aunque en mi caso no necesito ningún tipo de título, pues siempre está bien tenerla ahí de respaldo. Remqvj0 me pregunta ¿Cuántas horas paso editando? Bueno, depende mucho del tipo de vídeo. Hay días que edito dos, hay días muy raramente que edito tres, pero normalmente solo edito un vídeo al día, que pues me suele durar entre una, dos o tres horas. Muy pocas veces me he pegado más tiempo editando un vídeo, pero bueno, siempre se da el caso de un vídeo muy complicado y ahí sí que puedo estar cinco o seis horas editando, pero bueno. Una de las preguntas que más se me ha hecho es ¿Próximos proyectos? A corto plazo, este canal de YouTube, si pues se puede considerar un proyecto, y el de Twitch. Y luego a largo plazo que es conjuntamente con la casa o sea, los fabs, no sé si se pueden decir, así que por si acaso no las voy a decir, ya que supongo que la exclusiva la querrá dar alguno de ellos. Pero bueno, se están hablando algunas cosas que pueden ser bombas, la verdad. O sea, yo creo que os encantarían y las disfrutaríais. Vamos. ¿Te da vergüenza salir en vídeos y stream? Pues yo creo que vergüenza no sería la palabra. Sí que al principio me daba un poco de corte, pero bueno, poco a poco lo he ido perdiendo, me voy viendo más suelto delante de la cámara, sobre todo cuando estoy con ellos, pero vergüenza no es. Corte, nervios... Me acuerdo el primer directo que salí con ellos que estaba... estaba temblando. Y el otro día, en lo de los globos, ahí también sabía que había mucha gente viéndolo, y sí que me puse muy nervioso. Pero bueno, vergüenza no. Sí que me da nervios, tal, respeto. Incluso en mis propios directos que se meten, yo qué sé, 15, 20, 30 personas, aún me pongo nervioso. Pero bueno, supongo que es parte de todo esto y poco a poco iré... me iré notando más suelto. Y aquí viene la pregunta del millón. Mi madre me va a matar si la respondo porque no le gusta este tema. Me la habéis preguntado mucho, sé que es algo pues eso, que el salseo gusta a la gente y tal, y bueno, es cuánto te paga. No voy a decir una cifra exacta, es muy complicado ganar dinero creando contenido como editándolo. Yo trabajo mucho, paso muchas horas editando. No solo edito vídeos, también edito las promos, bien les grabo. Yo estoy en una posición que los creadores de contenido con los que yo trabajo que son Esposito, Kiwi, Tresco tienen muy buenos números. Entonces yo recibo una cantidad pues acorde a los números que manejamos. Pero no es lo normal ganar esto. Lo que pasa es que no quiero que la gente piense que editando vídeos te puedes sacar tal cantidad o subiendo vídeos te vas a sacar tal cantidad. Yo por ejemplo sigo mucho al Chocas y el Chocas habla mucho de esto, de que es muy complicado vivir de de las redes y tal. Tienes que valer para hacerlo. Tienes que ponerle mucho esfuerzo, mucha constancia y sobre todo también está el factor de la suerte. Para llegar hasta aquí he tenido mucha suerte de conocer a la gente que he conocido, de que seamos tan compatibles personalmente porque nos llevamos de puta madre. Pero es eso. No voy a decir una cifra exacta, voy a decir entre tanto y tanto y es entre 2.000 y 5.000 euros al mes, aproximadamente. ¿Cómo conociste a los Fabs? Bueno, esta historia la verdad es que la he contado a muchísima gente es lo que casi todo el mundo me pregunta cuando me conoce. Como he dicho antes, hice un curso de efectos especiales aquí en Barcelona y soy de Alicante. Con la pandemia y tal, yo todos los veranos trabajaba en una empresa para sacarme mi dinero y tal. Claro, con el tema de la pandemia, ese verano no pude trabajar, que es el verano pasado. Yo me dedicaba también, en mi tiempo libre grababa videoclips a chavales de mi pueblo y tal, y bueno, me sacaba algo de dinerillo. Pero ese año, con el tema de la pandemia y tal, pues no estaba ganando nada de dinero. Entonces, como sabía editar, lo que hice fue mandar muchos correos a muchos youtubers y de casualidad me contestó Kiwi. Kiwi estaba sin editor, yo lo sabía porque lo vi en un vídeo y aparte Kiwi era un tío que a mí sus vídeos y tal me gustaban, me reía mucho con él, me hacía mucha gracia y eso. Empecé a editar la Kiwi y al poco tiempo Spurs se quedó sin editor en el canal secundario. Yo le hablé, aprovechando que tenía el contacto de Kiwi, y empecé a editar la Spurs. Después le pasó lo mismo a Tresco, se quedó sin editor y me llamó a mí para que ya le editaran los vídeos. Y bueno, se habló del tema de la casa y tal y como ya le estaba editando los vídeos a los tres y necesitaban un editor y un cámara en casa, pues me lo pidieron a mí y aquí estoy. La verdad es que somos muy, muy, muy amigos los cuatro. O sea, yo estoy muy agradecido con ellos porque ellos se conocen de hace mucho tiempo y a mí me conocen de hace justo un año. Siempre me he sentido uno más. Si les han invitado a algún evento siempre han contado conmigo, han luchado para que yo estuviera ahí con ellos. Hay veces que yo pienso que vamos a un evento y ellos disfrutan más viéndome disfrutar a mí que ellos por estar ahí. Y eso la verdad es que siempre se lo voy a agradecer y no porque sean mis jefes, sino porque son más que eso para mí son mis amigos. Estoy contentísimo con ellos y es de las mejores cosas que me ha pasado conocerlos. Ya no por el trabajo, ni por estar aquí en esta casa, ni por todo lo que estamos viviendo, sino por la calidad humana que tienen ellos. Es una gozada poder vivir con ellos, conocerlos, salir con ellos y eso, tenerlos como amigos al final y al cabo. Bueno, y la última pregunta que voy a contestar es que ¿cuál ha sido mi mejor experiencia? Y mi mejor, no sé si la mejor o la que más cariño le tengo, es cuando fuimos al Wanda Metropolitano a jugar, que nos invitó Mau. Más que nada digo esa porque es lo primero así gordo que he vivido con ellos. Joder, a mí me encanta el fútbol, mi abuelo era del Atleti. Estar ahí en el Wanda Metropolitano, en el campo, jugar, tocar la bola, pues fue una experiencia increíble. Además, fue un viaje que me lo pasé de puta madre con los tres, fue el primer viaje que hicimos y eso, fue... joder, fue brutal. Bueno, voy a ir dejando por aquí el vídeo, no quiero que se haga muy largo tampoco, no quiero hacerme muy pesado. Si os ha gustado, por favor, dejar un like, suscribiros y ponerme, yo que sé, ponerme cualquier cosa en los comentarios que voy a estar leyéndolo todo, dejando me gustas, contestando y nos vemos en la próxima. Un beso a todos, muchas gracias por verme, chao.